Iniciar grabación, venga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ayer en mi casa estaba aburrido haciendo los vídeos y digo voy a meter algo nuevo en los vídeos porque se habla de bilingüismo pero yo creo que un poco bilingüismo se puede hacer todos los días no hace falta venir a clase bilingüe entonces yo lo que hago es ponerme canciones, ¿qué tiene que ver esto con la informática? Todo, porque si me dedico a la informática, todo está en inglés el lenguaje de promoción está en inglés pero eso es lo más tonto, el material bueno está en inglés ¿hay material bueno en español para aprender? Sí, sí lo hay pero seis veces más en inglés porque hay seis veces más personas que saben inglés que saben español entonces es medio saber inglés esta por ejemplo si esto no tiene que ver con la clase vuelvo a repetir que sí, que hay que aprender inglés para todo This is me, sing alone el sing alone es en cine de Estados Unidos y no sé, yo no he visto aquí que hayan pero lo que hacen es ponen una película en musical y ponen la letra en la pantalla y la gente canta todo el mundo en el cine canta entonces sale la letra no sé si youtube dirá has cogido parte de una canción y te lo bloqueo allá hice dos lo voy a mirar a ver si me ha bloqueado o no los vídeos por derechos de no sé qué claro, es que pero quiero probar a ver cuánto tiempo me deja o sea, en cuánto tiempo si pongo tres segundos de vídeo a lo mejor me deja entonces para la parte que me interesa lo tengo copyright aquí ya tiene que hablar como sabe algo lo dice copyright te cae que estoy grabando arduino tenéis que poner el entorno de desarrollo de arduino que debería estar instalado porque hemos hecho en otras clases esto y ahora los programas esto no lo hemos hecho, ¿no? no hemos tocado nunca el arduino, ¿no? no es la primera vez vale, entonces vamos a dejar los botones vamos a hacerlo más facilito el programa ya está hecho ¿vale? ¿dónde está? hay software propietario y software libre software propietario es Macintosh pues tiene un sistema operativo de Apple que no sé por cuál irá y para ellos es un sistema operativo y lo quieren para ellos y no dejan nada Windows lo mismo Guadaline o Educano no, este es libre este puede hacer lo que quiera y luego arduino es de una empresa pero la empresa escucha a los usuarios porque hay una base de usuarios muy grande que hace cosas con arduino entonces le dicen ¿por qué no ponen en el programa ejemplo? y así la gente aprende solo le dicen los de la empresa que son inteligentes vamos a hacerle caso a los usuarios que son los que usan el programa entonces te ponen aquí en File Examples te ponen tropecientos mil ejercicios que tú puedes hacer tío y ya tienes el tutorial hecho ¿vale? no solo eso tú te vas ahora vamos a hacer Digital Basics Blink Basics Blink yo puedo decir Basics Blink ¿vale? en andaluz habla inglés en andaluz pero puedo pronunciar bien también Basics Blink es muy curioso es muy curioso que yo sea andaluz y tenga mucha mejor pronunciación que mucha gente que habla fino y luego habla en inglés ¿vale? no tiene nada que ver el andaluz que esto también lo quiero decir que quede grabado que no importa que tiene que ver con la clase tiene mucho que ver con la clase y con la informática el andaluz es un habla yo no sé como lo han definido en lengua ¿vale? es un habla y como habla merece un respeto hay gente que se ríe de mí por ser andaluz por hablar andaluz a mi gente de Madrid ha venido yo soy cateto este no soy cateto para nada de hecho cuando hablo inglés tengo un pronunciación mucho mejor mucho mejor que mucha gente de Madrid que bueno que habla muy fisno pero luego no tiene cultura ninguna me han dicho de que por ejemplo dicen los de Madrid eso está mal dicho los andaluces no cometemos esos errores hablamos así es un habla y luego es una riqueza porque aquí se habla de una manera pero tú te vas a Ciclana y se habla de otra manera tienen otro vocabulario y te vas ¿a dónde está? yo en Ajecira y tienen otro habla y otro vocabulario y tú puedes distinguir a la gente de dónde es pero te entiende ¿vale? se entiende cuando yo hablo se entiende y cuando alguien no me entiende le digo dos o tres palabras y se entera de lo que le estoy diciendo entonces para mí es una riqueza y no influye para nada en la pronunciación en inglés o sea yo puedo hablar puedo hablar andaluz puedo hablar español estándar o puedo hablar inglés ¿ok? no tengo ningún problema sobre esto y puedo decir basics basics no luego otra cosa no sé si se hacen capi o vuestros profesores lo hacen pero cuando yo daba clase la pronunciación no valía para nada solo hacíamos ejercicio y no aprendíamos a hablar yo creo que ahora si os ponen listening y cosas de esas para aprender a hablar y escuchar basics blink y luego una riqueza que tengo yo que no tienen otro está feo que lo diga pero yo he dado clase en Estados Unidos entonces no es lo mismo que te dé clase un tío que sabe inglés de la academia que un tío que ha estado allí ha demostrado que sabe y ha dado clase en inglés y ha vuelto y ha dicho ¿clase en inglés? pues claro que sé que no es lo mismo sabe inglés para decir hello give me a cup of coffee que da clase no es lo mismo ¿eh? no es lo mismo blink blink el programa está hecho ¿vale? solo hay que usarlo y aprender a conectar la placa entonces el botón lo vamos a dejar el próximo día y vamos a hacer dos cositas esto viene hecho ya ¿por qué? para que tú aprendas ¿me estoy copiando? no explico el código esto es c++ barra asterisco es comentario asterisco barra es el comentario todo esto es un comentario estos tíos son tan buenísimos que te ponen la url tío yo es que flipo te metes tú y te explican lo que necesitas cómo lo tienes que montar etcétera etcétera todo lo que quieras me vais a decir que está en inglés no os tengo que explicar que hay páginas que traducen a español lo tengo que explicar ¿no? ¿verdad? y que hay páginas que traducen a español este montaje no me gusta nosotros hicimos otro y que y que vosotros podéis leer inglés claro al principio es un poco más difícil porque tienes que buscar algunas palabras pero en cuanto te acostumbres aprende a leer a lo que iba el montaje aquí está hecho así no sé yo pero yo no quiero no hemos tocado la idea de arduino vamos a tocar la idea de arduino el próximo día hacemos el montaje y yo ya ahora voy a coger en una cajita y voy a hacer los grupitos botón, led y resistencia y así el próximo día poder soltárselo a todo el mundo vamos a aprovechar y que el arduino donde está mi caja no tengo caja voy a aprovechar entonces tengo tengo el programa hecho ya explico el código setup en microviso habéis visto tiene inicio y siempre y para siempre pues esto es lo mismo setup es lo que se tiene que ejecutar al inicio yo podría empezar con bloques pero no voy a empezar con bloques pin mode led pull in output venga el led pull in es un led que tiene integrado la placa que está en el número 13 esto vale 13 output este lo voy a poner de salida los dispositivos pueden ser de entrada de salida si a un pin le enchufa un botón tiene que ser de entrada porque quiere coger la información de que pulsa el botón si yo quiero encender una luz tiene que ser de salida porque le tengo que mandar la señal para que se encienda entonces le digo tío este pin es de salida ¿vale? vale luz lo que se va a repetir para siempre escritura digital del 13 high lo enciende se espera un segundo escritura digital del 13 del led que tiene dentro bajo es decir lo apago y espero un segundo eso hace así vale una vez que lo tengo hecho que no había tenido que escribir nada ahora yo voy a poner un examen escrito y me voy a tener que escribir el código yo lo copiaría yo no lo voy a decir más luego las notas no vengáis asustados ¿vale? yo si alguien me dice algo le voy a poner ¿te acuerdas del vídeo del 29 de enero donde dije que no pero a ver si yo te digo que te voy a dar 10 millones de euros esta tarde a las 5 en la puerta del ayuntamiento tú te acuerdas perfectamente pues esto es lo mismo te lo he dicho una vez pues ya está eso te lo he dicho una vez ¿no? si tuviera los 10 millones de euros lo daba para demostrar nada más que que eso lo entendéis es que vamos a mandar el ejercicio y no me he enterado que dice no te he enterado el sufo del arduino ahora viene la pelea ¿vale? la pelea es la siguiente aquí arriba tiene que poner el arduino que tiene yo tengo el arduino 1 aquí pone arduino mega porque la última he puesto un mega pero esto me detecta automáticamente el arduino y lo doy aquí ya lo tengo si no estoy seguro me voy a tools ¿qué significa tools? herramientas board arduino 1 vamos bien port dev tty acm0 vamos bien si pone serial o lo que sea muy mal si pone usb mal tiene que ser acm0 ya está conectado ¿veis esta luz naranjita? ese es el led integrado entonces le voy a dar a verify verify ahí comprobar muy bien está comprobado y ahora le voy a dar upload upload significa ustedes que están en el download download no están en el upload ¿qué significa upload? ni idea subir download es bajar descargar es subir es que esto es subir el archivo a la placa el programa ¿vale? entonces lo que hace es compilarlo convertirlo en un lenguaje que entienda José estoy explicando pueden mirarme por favor que estoy grabando un vídeo gracias no eso digo yo una cámara ponía yo para que hubieran vuestros padres tío no que me deje que no que yo estoy explicando y tú tienes que estar atendiendo ¿vale? vale no 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 esta lucecita respeto primero respeto a tú yo iba a clase me sentaba me ponía a atender toda la hora porque de casa ya me decían mis padres tú vas allí a aprender vale pues ya está el mismo respeto espero yo para eso lo he dado subí lo compilo y una vez compilado lo subo y ahora va a empezar la lua parpadea tiqui 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 ¿no? ¿ha hecho tiqui 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 o no? ¿ya la ha subido? porque ahora lo está haciendo ya la ha subido ¿no? le voy a dar otra vez que no lo he visto vamos a ver upload ahí ve eso esta de lucecita ya está ¿vale?